Mi caballo no se niega, el no se anda por la orilla, mi caballo no se niega, el no se anda por la orilla. Mirándola con esa mema, hasta fin te conocía, es como aquel siete guan, me tiran el cuencho niña. ¡Adiós, papá! Mi caballo no se niega, el no se anda por la orilla, mi caballo no se anda por la orilla. Mirándola con esa mema, hasta fin te conocía, el no se anda por la orilla, mi caballo no se anda por la orilla. Mirándola con esa mema, hasta fin te conocía, el no se anda por la orilla, mi caballo no se anda por la orilla. Con palabras muy completas, ese bambú y altas, mujeres amables y muertas, que todo va a tomar. ¡Adiós, papá! 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 Cada que llega a ser coche, sin tristeza es mi carana, sin tristeza es mi carana. Cada que llega a ser coche, sin tristeza es mi carana. Cada que llega a ser coche, sin tristeza es mi carana. No te hago ningún reproche, pero mi pregunta es, ¿por qué te pasas en la noche? Y llegas en la mañana. Dime si quieres derecho de tu cariño floral, de tu cariño floral. Dime si quieres derecho de tu cariño floral. Dime si quieres derecho, dime si quieres derecho de tu cariño floral. Yo quiero derecho en tu pecho, que me dejes reginar. Y que me dejes reginar, que me dejes reginar. Dime si quieres derecho de tu cariño floral. Pero no te salga, que me dejes regan. Y que me dejes regalos, que me dejes regalos. De Benito Rancho Nuevo La presunidad de abajo De Benito Rancho Nuevo La presunidad de abajo La presunidad de abajo De Benito Rancho Nuevo Si me quieres no me arranco Yo todo mi amor lo entrego Y aunque me cueste el trabajo Esta noche me leyendo